Pero hay otro tema también, no lo pusiste en tu pregunta, pero que es interesante también tomarlo en cuenta, y esa cuestión de los homosexuales, es que la gente LGTBI y demás, como que gente que justamente muchos en la izquierda dicen, vamos a defenderlos, vamos a apoyarlos y demás, pues ellos, ¿qué es lo que hacen? Y eso se ve también con la gráfica que hay aquí, pues eso, como las elecciones europeas, las últimas de 2024, no las tenemos aún, no tenemos estudios sobre eso, pues cogí de las europeas anteriores, que son de 2019, ¿qué es lo que vemos ahí? Pues que el primer partido de los homosexuales es el reagrupamiento nacional, el Frente Nacional, o sea, el partido que más votos hay entre los gays y las lesbianas es eso, no sé si lo veis bien en ese gráfico, pero negrita, fuerte, en color fuerte, los homosexuales, las lesbianas y demás, y con pequeñas rayas, es el total de la población, ahí vemos dos cosas, primero, que en las grandes líneas, vamos a decir, en los grandes rasgos, la gente LGTBI vota igual que el resto de la población, o sea, son gente normal al final y votan igual que el resto de la población, que eso es normal, y eso es algo que justamente lo sabíamos, pero lo que eso demuestra también es que, como toda la población, y ahí es donde voy, como toda la población, que muchos ven un problema con un Islam cada vez más reivindicativo y que cada vez más intenta imponerse, pues los musulmanes, que quiero decir, los homosexuales, que quiero decir, no es que estén muy aceptados, que digamos, por el Islam. No decir nada. No decir nada, pues en Irán no es que estén muy bien, que digamos, por el resultado que hacen, pues votan en masa por el Frente Nacional. El primer partido es ellos, y es algo, pues, que no es anecdótico, y es que en cada elección, pues, hay un voto enorme de la gente homosexual para ese partido, porque es el único, prácticamente, hay otros que ya comentaron, pero hay problemas con esos, pero es el único grande que dice, hay un problema. Luego habrá que ver si las soluciones son adecuadas o no, eso ya es otro tema, pero que dice... Sí, pero al menos es el único que lo señala. Sí, eso, el único grande que dice algo al respecto, y por eso, naturalmente, pues, tiene como consecuencia, pues, los votos al respecto. Y es que eso lo vemos con otro punto, con otro gráfico, creo que es el último que tengo, creo, el último que tengo yo. Y es que, eso es que ver, y es un gráfico de toda población, y es del porcentaje de gente que ve la homosexualidad como una enfermedad o una perversión sexual, o no sé qué. Pues, eso es lo que vemos, hay por religión, también hay por dónde vives, por qué categoría socioprofesional eres, etcétera, etcétera. Lo que podemos ver es que, de manera general, en toda la población, es muy pequeño eso, o sea, no superan casi ningún sitio, el 20%, o sea, es muy pequeño. El único sitio donde es mayoritario, es entre los musulmanes actualmente, en Francia, como un 63%, así los dos tercios musulmanes que consideran a la homosexual como una enfermedad o una perversión. Y frente a, si por ejemplo, lo ponemos, los ateos es un 10%, los católicos es un 14%, y abajo tenemos la diferencia entre católicos practicantes y católicos no practicantes, que ahí también, pues, hay diferencia y podemos mirarlo, y bueno, los practicantes es 20%, el cierto porcentaje, y los practicantes es 11%, pero en comparación con los 63% que tenemos al lado, pues queda corto eso. Es que es más de la mitad. No, es que son los dos tercios, o sea, gigantísimo eso, que dicen que tienen un problema con la homosexualidad, pues viendo eso, viendo esta situación, cómo los homosexuales no van a votar en masa para el Frente Nacional, es normal esa situación. Es entendible, sí, sí. Y sobre todo, teniendo en cuenta que muchos en la izquierda, por ejemplo, una corriente que son los indigenistas del Partido Indígena de la República y demás, con Uri Abutelja, por ejemplo, que es una intelectual, para decirlo así, que es muy popular en la izquierda de la Francia Insumisa y tal, o sea, el Podemos Francés, que ella dice, lo justifica diciendo sí, pero es una homofobia soft, así que está bien, es una homofobia soft, y además lo más gracioso es que ella lo justifica diciendo sí, pero es que como los árabes, para decir lo que ella dice, ven su umbría amenazada por el hombre blanco, pues como respuesta tienen que hacer esto, pero, en fin, es culpa de los blancos, es culpa de los imperialistas, y no sé qué, nos cuento de que hay eso, no tiene nada que ver con la religión y demás, eso, si la izquierda lo intenta justificar así. Es que es increíble, es que luego, ¿cómo no vas a tener los resultados que tienes? Y eso, que estos resultados son de 2019, que me gustaría ver los resultados para estas elecciones de ahora, que sean interesantes también, pero bueno, ahí vemos los resultados y consecuencias, pues, de esto, de esta política que se está llevando a cabo, y que hace que muchos sectores están yendo al Frente Nacional diciendo, pues, bueno, no son perfectos, tienen sus cosas, pero al menos apuntan un problema y quieren, o dicen, quieren resolverlo. No es casualidad y no es un azar que un partido que hace menos de 10 años decía que quería prohibir y quitar el matrimonio homosexual, ahora sea el primer partido entre esa gente, o sea, solo hay que ver eso, solo hay que ver ese gráfico para entenderlo. Y eso también está en los barrios musulmanes, incluso homosexuales de origen musulmán, tienen que, y también la gente que decidieron abandonar el Islam, muchos están perseguidos, tienen que esconderse, y si uno osa decir públicamente lo que piensa, tienen linchamientos gigantescos en las redes sociales, que eso es cada semana, otra cosa más, otro escándalo más de ese tipo. Ahí, pues, ya tienes la respuesta a por qué mucha gente, ya sea de homosexuales, ya sea jóvenes, también de obreros, que incluso si el Frente Nacional ha moderado su discurso económico, muchos se van al Frente Nacional.